Para acceder al programa solo tendremos que pinchar en el icono de Launch y buscar la marca que deseamos. En este caso, Porsche nos pone la versión y conectamos directamente el coche con la máquina. Podemos buscar automáticamente el coche o hacerlo manualmente. Una vez que estamos dentro del sistema podemos ver que nos aparecen todos los módulos que tiene instalado el coche. Como podemos ver es muy completa la máquina, le da información de absolutamente todos los módulos. Ahora lo que vamos a hacer es un escaneo general, es decir, le damos a un botón en el cual nos entra un menú y va revisando módulo por módulo todos los fallos que pueda tener el coche. Este escaneo tarda aproximadamente unos 10 minutos y te revisa el coche completo. La otra opción que tenemos es entrar en el módulo que deseamos, por ejemplo en este caso el módulo motor, y entrar a leer todos los fallos. Lo primero que haremos será leer el código de información. Nos aparece el código de error y un pequeño texto haciendo referencia a qué es. Y ahora lo podremos borrar en Borrar códigos de avería. Lo borramos y a continuación comprobamos que efectivamente se ha borrado el código. Como veis su funcionamiento es muy sencillo y además es bastante rápida. Bueno, aquí vemos que borra el fallo. Y así con todos los módulos. Podemos ir uno a uno o como hemos hecho antes con un escaneo general. La máquina Launch soporta prácticamente todas las marcas del mercado. Lo divide en europeos, asiáticos, otros, y podemos ver que van saliendo todas las marcas. Para seleccionar una simplemente pinchamos sobre ella y entramos al menú. Para actualizar la máquina, muy sencillo. Pinchamos en el botón del menú, actualización. Aquí accederemos a nuestra cuenta, en este caso no está cargada, y mediante wifi podemos actualizar la máquina. Tarda aproximadamente unos 10 minutos. Lo que estáis trasera. Lo binós. Lo glía. Casi4, 9, 2, 5, 6, 8, 3 y 10. En la primera parte de la máquina.